La discapacidad visual no es un impedimento para Alberto Arízaga, profesor de música que imparte sus clases en la escuela 4 de enero. El disfrute de este arte lo transmite en su carisma y fortaleza para instruir a sus alumnos a tocar diferentes instrumentos, en especial el órgano, y cantar con efusividad. Tengo muchos años laburando y mi experiencia para las personas con discapacidad visual ha sido maravillosa. Claro está que yo también soy una persona con discapacidad visual, me formé en esta institución, salí de esta institución, hice mi secundaria en un colegio regular, luego seguí la universidad y trabajar con ellos es algo maravilloso. Las personas ciegas por naturaleza, en su gran mayoría, tienen un oído extraordinario para la música. Otra de las materias que se imparten en la institución es la informática, donde los alumnos en su mayoría son mayores de edad y aprenden el manejo de todo el paquete de Office, en especial Word y Excel. Tienen que aprenderse todo lo que es el teclado, de memoria, tanto a la izquierda, derecha, hacia arriba, abajo, el nombre de cada tecla, ¿para qué? Para hacer las combinaciones de cada tecla, para poder ingresar a los siguientes programas que quieran entrar. La licenciada nos comenta que el tiempo de aprendizaje depende de los alumnos y el tipo de destrezas que posean. Puede llevar entre seis meses a un año aprender el manejo de las computadoras, como el caso de Verónica Ruiz, una usuaria de 26 años que en tan solo cinco meses ha desarrollado habilidades en teclado. Lo que me gusta es incursionarme en las clases de computación para en un futuro dado, no sé, conseguir un trabajo y poderme establecer como para mi propio bienestar. A todas las chicos y chicas que son novidentes, están cordialmente invitados para que vengan aquí a la escuela 4 de enero, aprender computación para que sean alguien en la vida así como yo. Más de 200 usuarios se benefician de las actividades que se realizan en la escuela 4 de enero y no se muestran que todo es posible, tan solo depende de la fuerza de voluntad. Para Desde la U, llame al Rendón.